Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escuchar un poco de música. Esto que escuchamos es música barroca, de la que se oía justo durante el virreinato. Y acá saltaron muchos ritmos hacia otro lugar. Pero esto es solo la introducción. ¿Qué les parece? Entonces vamos a lo nuestro. Soy el Dr. Elia Inar y me da mucho, mucho gusto recibirlos acá. Y, pues bueno, esperar que estemos listos para nuestra presentación. Gaspar Penares, recuerden. ¿Qué sucedió en el virreinato de la Nueva España? Ok, chicos, chicas, todos. Vale, bueno. El periodo conocido como virreinato o como la colonia es un periodo que se ha dejado totalmente olvidado, prácticamente acabado. La gente parece que la pudiera olvidar. Sin embargo, fueron 300 años de conformación de una nación como esta. No solo a nivel México, sino a nivel continental. Los virreinatos que se formaron, todos los espacios que se fueron haciendo, las capitanias generales, etcétera, pues fueron dando paso a una gran cantidad de países actuales que a muchos de ustedes les va a sorprender. Incluso, ¿sabían ustedes que México tuvo incluso dominio en Asia? Bueno, pues vamos a verlo. Tras la destrucción del imperio azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán. Muchos nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que solo unos cuantos españoles hayan ganado un imperio? Pero además, ahora nos preguntamos, ¿cómo los que llegaron fueron capaces de destruir toda una cultura? Entonces, esa cultura es donde viene la verdadera conquista. La conquista no fue la lucha, no fue la caída de Tenochtitlán, no fue todo ese espacio. Una vez más, hubo, había que fundar una nueva ciudad. Esa nueva ciudad debería tener aspecto europeo. Y esa ciudad se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España. La ciudad de México. Así como la ven, ahí en ese momento, ustedes tendrían que ver donde lo que hoy es el Zócalo, hubo una cosa que se llamaba el Parian, que era una especie de mercado. Esto ya es una litografía un poco más adelantada, pero bueno, la iremos, iremos viendo algunos de estos elementos más adelante. Durante el tiempo que duró, este virreinato fue gobernado por representantes del rey de España, con el título de virrey o virrein este de virreyes. Y el virreinato empieza en el siglo dieciséis. En mil quinientos veintiuno fue precisamente cuando se inicia y cuando cae el poder de los españoles, la antigua ciudad de México, Tenochtitlán. El virreinato va a terminar en mil ochocientos veintiuno, año en que se declaró la independencia. No nos adelantemos. Acá, el virreinato, ¿para qué sirvió? Para introducir instituciones políticas como la iglesia, la encomienda y los ayuntamientos, con el objetivo de afianzar sus dominios en la región. Pero hubo un sistema terrible, un sistema que de veras era similar a la esclavitud. Ese sistema fue instruido, instituido por la iglesia y se le daba a los soldados que tenían territorios, grandes territorios de, ahora sí que grandes espacios de tierra. Primera pregunta de la sesión. ¿Cómo se llamaba ese sistema y cómo se les llamaba a esos soldados? Ya vimos que había iglesia, ayuntamientos, objetivos, dominios de la región. Y a los que se les entregaban esos indios con el pretexto de catequizarlos. Nos podríamos poner y pensar muchísimas cosas, pero vean nada más todo lo que ocupaba lo que era el territorio de la Nueva España. Hasta me voy a tener que hacer chiquito, 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 chiquito. Arizona, California, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Nevada, Nuevo México, Texas y Oklahoma en lo que hoy son los Estados Unidos. De ahí Guatemala en Centroamérica, estando bajo el dominio, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba lo que hoy son Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. También estaba en este espacio la Capitanía General de Filipinas y todos esos territorios de la Florida, Luisiana y Nutca. Segunda pregunta, ¿dónde queda Nutca? Aquí está, aquí está, teniendo su capital, la capital de todos estos territorios en la Ciudad de México. Nueva España no solo administraba las tierras comprendidas entre estos límites, sino también el archipiélago de las Filipinas en Asia y varias islas menores en Oceanía como Guam. ¿Dónde queda Guam? Es la pregunta tres. Voy muy rápido, hoy vamos a hacer casi diez preguntas. El periodo colonial o el periodo del virreinato, como vemos, comenzó en 1521, de 1521 a 1600. Bueno, fueron 79, 80 años. En el siglo XVII, 1601 a 1700. Y en el siglo XVIII, 1701 a 1800. Realmente debería ser 1821. Coincidencia, 1521, 1821, bueno, 300 años. ¿Algo pasó? ¿Quiénes eran los que dominaban esto? Señores, eran los virreyes. Los virreyes era el representante, el que representaba al rey en las colonias. Era considerado el alter ego del monarca español, aunque tenía que cumplir las instrucciones que recibía en España por parte del Consejo de Indias. Además, este sí se destacaba por haber realizado un buen gobierno, pues seguramente pertenecería a él. Estaban los representantes, era el representante directo de la corona española y velaba por los asuntos económicos del virreinato. Tenía a su cargo la defensa del virreinato, siendo la máxima autoridad en el referido a las fuerzas armadas o militares. Se reunía con la rara audiencia para ver los asuntos relacionados con el virrey y con todo el virreinato. Estaban estos señores que nos tenían acá. El primer virrey fue ni más ni menos que don, no, 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 no soy yo, no soy yo. Me hago a un lado, disculpen, vamos a hacernos a un ladito y vamos a dejarle un poco, aunque apenas se ve el señor. Pero bueno, es don Antonio de Mendoza y Pacheco. Sería nombrado el primer virrey de Nueva España. El catorce de noviembre de mil quinientos treinta y cinco. Pero como no nos gusta, vamos a quitarlo. Entonces, el siguiente fue Gastón Carrillo, que tampoco se me ve, y Peralta y Bosquete, que duró de mil seis mil quinientos sesenta y seis a mil quinientos sesenta y siete. Y por ahí nos vamos. Luego llegó Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel y se fueron haciendo así hasta que llegó el último jefe superior de la Nueva España. Atención, muchos de ustedes seguramente les dijeron que este señor que están mencionando acá arriba fue el último virrey. No, no, no lo fue. Don Juan O'Donofú ya no fue virrey. Fue una autoridad, una autoridad que llegó a prácticamente consumar con Agustín de Iturbide la independencia de México el veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintiuno. Recuerden, la independencia se consumó el veintisiete de septiembre. El quince de septiembre es el día del grito de independencia que se conmemora desde México, incluso desde algunos estados de los del sur de los Estados Unidos hasta Panamá, pasando por todos esos lugares. Desde mil quinientos treinta y cinco, fecha en que se instituye el virreinato de la Nueva España, hasta mil ochocientos veintiuno fueron sesenta y dos virreyes. Esos sesenta y dos virreyes lograron hacer esto que vamos a hacer, que vamos a ver. Primero, le dieron educación, trajeron educación, trajeron educación. Educación que quedó en manos de los primeros misioneros, que también se dedicaban a evangelizar. Las escuelas se levantaban al lado de las iglesias y se impartía educación por vocación y por mandato real. Además, recordemos que los indígenas eran educados afuera de las iglesias. Si ustedes ven y van todavía a algunos lugares, van a encontrar una cosa que se llama capilla de indios. Esa capilla de indios quiere decir que era donde oían la misa afuera. Ellos no podían entrar a las iglesias encima de todo. Los franciscanos fundaron dos escuelas, la de San Juan Francisco en México y una que debió fundarse en Tlaxcala en mil quinientos treinta y cinco. Los españoles tenían como prioridad la educación de los indígenas, pero estos eran los sacerdotes. Los soldados realmente no querían que el pueblo se educara. Los principales, la antigua nobleza mexicana, se conformó de esta manera. Hijos de mexicas que son considerados de un alto nivel. La evangelización de los niños tenía un propósito de que en el futuro ellos fueran los encargados de convertir a los demás. ¿A qué? Al cristianismo. Eran internos y recibían en un convento, recibían una educación especial religiosa y era el medio eficaz para promover la fe. La fe. ¿En quién? Pues bueno, ya saben. La gente de educación baja, eran externos, tomaban clases solo por la mañana. La educación como aritmética, geometría y música y a los pequeños los convertían en artesanos. Los más iguales. Atención. En la antigua Roma había unos que se llamaban gentiles. Acá había unos que se les decían más iguales, que quiere decir ciudadanos. Y a estos más iguales solo se les enseña a leer, escribir y manejar elementos de aritmética, geometría y música. Preguntas sobre la novela azteca. ¿El protagonista de la novela era más igual? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Las dificultades para impartir la educación era que los hijos de los principales se dedicaban a destruir templos y figuras de dioses indígenas y aprender a los infieles que procuraban la antigua religión. ¿Cómo los solucionaron? Bueno, pues primero adaptaron los caracteres del alfabeto latino a ideogramas como los que estamos viendo atrás de mí. El que están viendo atrás de mí es el padre nuestro, hecho específicamente para indígenas. Los misioneros relacionaron ciertas letras con las de ciertas cosas concretas, facilitando la enseñanza a los niños. Y se desarrolló un género de escritura mixta en la que se mezclaban jeroglíficos, insisto, como los que están atrás, con la literatura, con la escritura en latín. ¿Cómo se solucionó entonces? Pues bueno, en primer lugar, los españoles cometieron el primer error y la primera vileza que fue destruir los templos y luego sobre estos, a la usanza de la antigua Roma, sobre estos, construir sus nuevos templos. Pero los indígenas eran muy inteligentes, los nativos, mejor dicho, eran muy inteligentes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Justamente, incluso hoy debajo de algunas iglesias, se encuentran ídolos. Enterraron a sus ídolos debajo de los altares. Además, ¿cómo lo hicieron esto? Porque los que construyeron las iglesias fueron justamente la mano de obra nativa. En 1536 se estableció instancias del virrey Antonio de Mendoza y del obispo Sumárraga, el colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco. Este va a tener mucha relevancia, chicos, mucha relevancia un poco más adelante. ¿Con qué? Pues bueno, hasta antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los nativos eran totalmente renegados y no había forma de contenerlos. El plan de estudios consistía en la educación elemental y secundaria, como la enseñanza de la lectura, escritura del idioma español y la doctrina cristiana. La finalidad era apolmar un clero indígena que ayudara a resolver las necesidades espirituales del país. Pero no se logró a la oposición de los miembros del grupo antiindígena. Los antiindígenas consideraban peligrosos a los indios que estudiaban la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces ellos ya sabían y tenían el arma del conocimiento. Se ampliaron varios métodos. Los cuatro con dibujos, los cuadros con dibujos, como ya los hemos visto. La música, que constituyó un método eficaz de educación para los indígenas. Y justamente encontrar esa relación entre los ritos religiosos y el honor a sus dioses. ¿No les gustan a ustedes, chicos, algunas de las fiestas patronales? ¿Se dan cuenta de por qué de pronto una fiesta patronal es adornada por danzantes, por tambores, por chirimías, por flautas y por mandolinas? Pues sí, porque es una evocación de lo que sucedía entre los antiguos pobladores y los nuevos que estaban siendo catequizados. La economía, finalmente, es lo que viene a basarse desde la agricultura. Los nuevo hispanos tuvieron un desarrollo lento. Los indígenas se vieron obligados a cultivar nuevos cultivos para su propio consumo. Los principales enemigos de la agricultura fueron los latipundistas. Pero atención, pregunta cinco. ¿Qué semillas, qué semillas o qué frutos se exportaron hacia Europa desde México? Díganme tres, pero también díganme tres que se importaron hacia estas nuevas tierras. Tres productos que son originarios de América, como frutos, como legumbres que se exportaron a Europa y tres que se importaron a estas tierras. Esa es la pregunta cinco. Así que la iglesia era propietaria de las mayores tierras cultivables, obtenidas por medios de pagos de préstamos que hacía a los pobladores en su momento las necesidades tenían que empeñar sus tierras. Y pues bueno, la iglesia se fue llenando de muchas, muchas tierras. Los principales cultivos de la Nueva España fueron trigo, vegetales, maíz y otras plantas autóctonas. Con el cultivo del trigo tenían una baja productividad. Los indígenas abastecieron a los españoles durante 30 años a causa de la epidemia. La población indígena disminuyó y entonces esto fue lo que hizo que los cultivos tardaran un poco en avanzar. Los peones indígenas aprendieron a cultivar y a trabajar técnicas europeas, sobre todo para el trigo. Los peones no consumían el cereal europeo y comenzaron a sembrar maíz. Después utilizaron el maíz para alimentar al ganado, que se multiplicaba con rapidez. Y acá entonces los principales cultivos tropicales en la Nueva España fueron caña de azúcar, algodón, cacao, vainilla y añil. Un colorante de éxito comercial fue la grana cochinilla, insecto parásito que produce el color rojo intenso. Si ustedes todavía van a Nayarit, hay prendas carísimas, chicos, verdaderamente caras, que se tiñen todavía con esta grana cochinilla. Si leyeron o si están leyendo Azteca, ahí está una pista de esto, cómo lo hacían y cómo lo conseguían. Incluso es una de las grandes motivaciones del viaje que hace nuestro personaje. La azúcar, la caña de azúcar es importada a la Nueva España por Hernán Cortés. Los virreyes alentaron su producción, otorgaron tierras, su comercialización y su producción alcanzó altos niveles. El algodón que constituía la materia prima fue la que llegó como industria textil y la permitió que se elaboraran ciertos elementos y pues obviamente también el cacao. La ganadería, acá viene la pregunta seis, pregunta seis. Díganme, tres animales, tres animales que fueron importados de Europa a América y se naturalizaron tanto que hoy incluso ya no tienen salida de la gastronomía mexicana. Bueno, hasta se me hizo agua a la boca. A la ganadería, están a unos días de, pero bueno, este, la ganadería no presentó grandes problemas para su desarrollo. La cría de ganado tuvo una rápida expansión y asombrosa. En pocos años, los ejemplares que se introdujeron en número reducido debido a las dificultades para transportarlos, llegaron a constituir una enorme, enorme población animal. La ganadería requería de menos cuidados que la agricultura y eso permitió que fuera más sencillo conseguir la colaboración indígena. Así que pronto, muchos de ellos se convirtieron en este, en ayudantes de la ganadería. Se introdujeron caballos, burros, cerros, además de ovejas para la producción de lana. Sin embargo, el ganado vacuno fue el que se extendió con rapidez, que reflejó una disminución rápida en todos estos espacios. Entonces, vino otro, otro, que fue lo que hizo más grande y lo que provocó muchísimos elementos. La minería. La minería fue una actividad muy significativa para el comercio internacional. La plata mantuvo el primer lugar de los artículos de exportación. El minero novohispano tuvo muchos problemas y limitaciones. Sin embargo, se lograron hacer grandes fortunas. Las principales minas, y si ustedes conocen, pues obviamente están en Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato. Y sí, también en San Luis Potosí. Recorremos dos cosas. Durante mucho tiempo, allá, a principios, volvamos hace 100 años, a 1920, cuando la gente de pronto veía algo muy caro, decían, no, bueno, eso te cuesta un Potosí. ¿Por qué se decía que le costaba un Potosí? Porque justamente era el equivalente a la pureza de la plata que se sacaba, no solo de este San Luis Potosí, sino de Potosí en Bolivia. A estas ciudades también recibieron gran cantidad de población y pues obviamente sus niveles crecieron y se hicieron muy grandes. El beneficio de patio es el método de amalgamación, también llamado de patio, que consiste en separar la plata de las impurezas de la tierra y que fue diseñado para extraer con mucha, mucha más facilidad la plata. La mano de obra, el trabajo en las minas, era muy duro y peligroso para todos. Y recuerden que durante ese tiempo, pues bueno, los originarios, los originarios prácticamente no resistieron ese trabajo. Se trajo, sí, esclavos africanos para que trabajaran en las minas. Finalmente, las comunidades tomaron su camino y no prosperaron. Entonces, no hubo forma de, y se tuvo que retomar una vez más, ya a los criollos, que son los que empiezan a trabajar con esa mezcla de sangre, las nuevas minas. La población indígena disminuyó muchísimo y eso fue lo que nos llevó prácticamente a desaparecer todo ese espacio. La situación que obligó entonces a tres medidas emergentes, desarrollar la producción de almaden, impulsar la exploración de nuevos yacimientos de metales. Y, por supuesto, tener en cuenta que la ganadería y la productividad deberían incrementarse haciendo o provocando nuevos consumos. En general, los problemas y limitaciones de la producción minera fueron la política gubernamental y la crisis demográfica, que hizo escasear la mano de obra. Esto último provocó la oposición de mineros por el pago exacto de los impuestos sobre la producción de plata, pero a su vez provocó que muchos de estos minas, de estas minas, fueran irregulares y se fueran cayendo. Hubo artesanía y se crearon los famosos gremios. Si ustedes todavía caminan por las calles del centro de la Ciudad de México, van a encontrar unas plaquitas muy pequeñas que decían esta era la calle de plateros, esta de hortelanos, esta de zapateros, esta y así van. Pues bueno, fueron las calles que se fueron conformando con los gremios. Después de la conquista, los artesanos indígenas siguieron abasteciendo a la mayor parte de su población y la mestiza con artículos manufactureros de uso corriente y precio bajo, como mantas, losa y todo esto era producido en sus talleres domésticos. Los indígenas dominaron las herramientas y técnicas europeas, aún las más ajenas a su cultura, como las de porja, el trabajo de hierro, el hierro colado y todo lo que va a dar muchísimos espacios a toda esa artesanía maravillosa que conocemos. Esto provocaba un descontentos entre los artesanos españoles que llegaban al país con el propósito de no tener competencia, pero su competencia fuerte eran los indios que los obligaron a bajar sus precios. Y estos eran los gremios, las pequeñas asociaciones de artesanos que se unían para unificar precios, unificar modas y unificar estilos y cortes. Entonces, los primeros gremios, ya dijimos, se establecieron para desplazar a los indios, pero también influyó en la costumbre tradicional europea que no permitía la práctica de un oficio artesanal si no se estaba asociado al gremio. Esto lo veníamos platicando. Y finalmente vino el comercio. Los mercados conservaron la organización y las costumbres de los tianguis indígenas, ya que los comercios españoles eran entonces muy pequeños. Y se establece una medida legal llamada la alóndiga. La alóndiga es un granero municipal con el propósito de dar un control más efectivo sobre los precios del maíz y el trigo. Esta funcionaba como mercado donde se llevaba el grano producido en la zona para ser vendido. El comercio en la Nueva España estaba dominado por la ciudad capital, que logró ser ya en el siglo XVII una de las más grandes y ricas del mundo. Los extranjeros se sorprendían por su esplendor y gran aspecto. Pregunta siete. ¿Cómo se llamó ese gran viajero que vino a la ciudad de México, que tardó una eternidad en llegar desde Cuernavaca a la ciudad de México? Y que le puso el nombre de México, Ciudad de los Palacios. ¿Cómo se llamó ese viajero? Podría darles muchas otras pistas, pero la idea es que ustedes la contesten. Y además fue un tipo que viajó por todo el mundo, no solo llegó a México. Es es muy famoso. Entonces. Ok, si lo tenemos entonces, el comercio de Veracruz estaba completamente dominado por las casas comerciales de México. Para la segunda mitad del siglo XX se había formado la ciudad de México una poderosa clase de comerciantes, importadores y exportadores. Así de ese tamaño, en menos de 100 años, había crecido ya y los comercios de la capital decidieron establecer un consulado, una especie de embajada, como los que funcionaban en Sevilla y Burgos. El consulado de México fue aprobado por el rey y fundado en 1529. ¿Esto para qué se hacía? Para que las mercancías se fueran desde la Ciudad de México a ese consulado y en ese consulado entonces se pudiera hacer una mejor distribución de alguna manera. ¿Cómo estaba conformada la sociedad? Y esto tiene que ver justamente con lo que ya vieron sobre las castas. La sociedad es un concepto polisémico que designa un tipo particular de agrupación en la sociedad. Esta parte se desarrolló y se fue llevando de acuerdo al mercantilismo en la colonia. El mercantilismo se desarrolló en el siglo XVI y XVII y se crearon varias instituciones metropolitanas, entre ellas el Consejo de Indias y las casas de contratación. El Consejo de Indias era para regular y ver los beneficios sobre los, este, el comercio sobre los indios. La verdad es que solo había dos clases sociales y era la clase gobernante y la clase ni siquiera trabajador, la clase más baja. Y las casas de contratación que solo contrataban a criollos, pero no mestizos. Entonces, ¿por qué? Porque estos eran los jefes de los de abajo. Las instituciones que gobernaban y administraban el Reino de Indias con residencia en las propias colonias eran los virreyas, como ya lo vimos allá, y las reales audiencias, que era como el Consejo de Diputados, de Senadores, que realmente se juntaban para ver los problemas de que sucedían en todos y cada uno de estos elementos. Los consulados, como ya dijimos, los gobernadores, que eran designados, y los cabildos, los cabildos, que eran un poco más, más cerrados. Entonces, ahí, este, se colocaban el régimen de propiedad, es el derecho real de, este, usar, gozar y disponer de las cosas en beneficio del rey. La catequesis se llevó como un sistema de repartimiento forzoso de servicios personales remunerados que se desarrollaban a partir de mediados del siglo. Ok. Estamos muy cerca de terminar. Hemos visto cómo la sociedad se ha marcado. Pero tenemos todavía cómo se manejaban los peones. Y acá es donde comienzan los grandes problemas. La servidumbre impuesta en el virreinato de Nueva España a los indígenas se llamó peonismo. Era un privilegio para el que, que el terrateniente podría retener a los peones. De hecho, ya se los dije. Estos eran prácticamente puestos ahí para que trabajaran sobre el señor. El, este, las, el obraje era aquel que se desarrollaba, como lo estamos viendo en las imágenes, en los telares y en las, este, en los campos de cultivo de los, de los, de los religiosos. El estatus económico, ya vimos que era agricultor, plenamente agricultor, y había crédito y moneda. Acá en este crédito, como vamos a ver, como de acá, es como de alguna manera, surge nuestra moneda. Y nuestra, porque la moneda peso, es, incluso se, hubo un tiempo en que en Filipinas se pagaba con pesos. El peso mexicano, el peso chileno, el peso argentino, y así, muchísimas más. Entonces, es cuando se funda la Casa de Moneda en México. Ante la necesidad urgente de fabricar más monedas, las autoridades permitieron la fundación de la Casa de Moneda, que fue creada en 1537. Las piezas acuñadas fueron cuatro, una de dos, una de uno y medio, reales, y eran llamadas de cruz, o macuquinas. Las primeras monedas que se acuñaron en México tenían la epige del emperador Carlos. Uy, qué fuerte. La, como hemos visto, el comercio se fue haciendo grande y fue dándole espacio a que el comercio entre la Nueva España y la metrópoli tuviera un gran crecimiento, al menos hasta 1625. Luego vinieron unos señores en el mar que se apoderaban de ese comercio. Se los tengo que decir, eran los piratas. Pregunta número 8, 8, 8, creo que es la 8. Si me equivoco, ustedes me corrigen, si no ya tendrán una extra. ¿Cómo se llamó el pirata que tomó el solo la ciudad de Campeche? El pirata de esos piratas que había en la mar y que se peleaban contra todos, etcétera. Ese pirata, ¿cómo se llamó? El pirata que tomó Campeche. Ahí está. Y justamente, ¿en dónde murió? ¿Cómo se llamó? La sociedad novohispana finalmente estuvo integrada, tuvo una estructura social con burócratas, militares, eclesiásticos, comerciantes, propietarios, rurales, mineros, artesanos. E integrantes, como seguramente ya lo vieron. La pirámide social finalmente cambió y esta pirámide, pues, tuvo, obviamente, a los primeros españoles hasta arriba. Luego seguían los criollos, como ya lo vieron. Luego seguían los mestizos y de ahí para abajo. Pregunta 9. Pregunta 9, según yo. Ok. Menciónenme. Tres de los más raros nombres que ustedes encontraron en toda la división de castas. Tres. Y recuerden que no me pueden escribir antes al grupo. Tienen que resolverlo cuando ya estemos en la clase. Español peninsular. Criollos, que también eran considerados españoles. Mestizos, indígenas, negros. Y chicos, pues, bueno, antes de darles las gracias, les voy a pedir una vez más, voy a llegar a la pregunta 10. Entonces, que es, ni más ni menos, que me digan dos leyendas, dos leyendas del centro histórico de la época de la colonia, que no sean la llorona porque esa ya la vimos. Me tienen que decir cuáles fueron, cómo se llamaron y dónde sucedieron. Así que chicos, pues, si no hay más, creo que finalmente me tocará de alguna manera, pues, despedirme con un poco de lo que fue esta música. Les agradezco mucho y nos vemos en clase. Hasta la próxima.